Hola, hace un montón, un montón, un montón que no grabo vlog, que no grabo nada, como podéis ver el piso está desastre total, ya está todo pintado, pero estamos hoy, vale, recapitulación, hoy es viernes día 11, son las 9 de la noche casi, estamos aquí en el pisito con Albert porque hemos traído cosas de la cocina y bueno, cosas pequeñitas que se tenían que traer, esto es la tele, que no es pequeñita, y entonces ahora lo que estamos haciendo es despejar porque mañana vienen los mudanceros, mañana ya tenemos aquí la cama, los armarios, el mueble, la tele, todo lo grande, 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 entonces estamos despejando, Albert está limpiando el suelo de la habitación de las manchitas de pintura, que también haremos aquí porque como podéis ver, el suelo está lleno de manchas, y esto ha sido que Bruno ha metido la pata, literalmente, más de una vez en el pote de la pintura, un día 65, en el pote de la pintura, y bueno, como podéis ver, está todo un poco así, y he traído ya mi amor, mi cafetera ya está aquí, y aún me falta organizar varias cosas de, bueno, de la cocina, porque aún está todo muy a medias, pero bueno, ay, mañana ya, mañana ya dormimos aquí, mañana ya es oficial, oficial, tenemos ya la mesa con las sillas nuevas, que montó Albert, que no le gustó nada montarlas, ¿a que no? No, de hecho, de hecho, de que te hiciste daño montándolas, de que te hiciste daño montándolas, de que te hiciste daño montándolas, entonces, aquí tenemos esta mesa, de que te hiciste daño montándolas del rollo, si hubiera para hacerlo de guitarra, que acudas que siempre me quejo, tendría mala resistencia. Exacto. Trajimos ya el sillón, porque yo esta semana he estado trabajando aquí ya, porque los vecinos me dieron wifi, me instalan el lunes la fibra aquí ya, o sea que ya podré trabajar directamente, ya bien desde aquí, o sea, porque ahora estoy trabajando, vale, os lo hago un poco del tour, estoy trabajando, ahora está hecha un drama esta habitación, ¿vale? Porque hemos puesto aquí todas las cosas, la cambiamos de sitio, ya os lo enseñaré todo bien, pero podéis ver que aquí me he montado una mini office, pero mi office, os lo enseño porque está casi terminado, es esta de aquí, y haremos un tour, tour de la office. Chicos, esto es un no acabar, pero este fin de semana lo liquidaremos ya casi todo, así que... High five, el verde. Próximo tour de frente del pisito, mañana a ver si grabamos algo. Como podéis ver el verde queda súper chulo, me encanta. Y el... ¿Eh? No estoy grabando, pero ya. Ese es el verde y este es el gris ártico, que según como le da la luz parece más azul, ahora que hay menos luz parece gris gris, pero depende de cómo el reflejo del verde lo hace parecer más azul o más verde, un poco rando en todo. Y nada, pues ahora vamos a acabar de despejar esta zona de aquí, y mañana llega, por fin, acabamos la mudanza. Ahí está todo, vas arriba, muebles en el balcán. Tanta manchita. Y esta, que la voy a poner aquí encima. Bueno, vamos a ver si se puede. Aquí. Y esta, que la voy a poner aquí. Lula. Lula. ¿Maguí? Lula. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí, Lula? Está todo vacío. Mirad. Está el comedor. Vacío, está el piso vacío. Y aquí está un poco oscura. Pero ya no hay nada. Bueno, esto es lo que nos queda llevar, que es un montón. Hola, Nuno. Y lo del comedor. Vaya eco. Es... O sea, esto es lo que nos falta por llevar, y todo esto son cosas que estoy intentando quitarme encima. Por igual, menos las plantas, ¿eh? Estoy muerta. O sea, vi a día de una mudanza. Cris y sus pelitos. Chicos... Estoy muerta. Básicamente estoy muerta. Es domingo, día 13 de septiembre, y son ahora a las 9 y media. Al ver se ha ido como sobre las 7 o así. Ayer hicimos la mudanza gorda, que os grabé un poquito. Pero voy a enseñaros cómo está el pisito ahora mismo. Vamos a hacer un house tour actualizado. Aquí, como podéis ver, tenemos a la yaqui, la puerta, trastos, basura, más cosas. Cocina. Update de la cocina. Tenemos el lavaplatos ya instalado, pero tengo que hablar con mi padre porque no le entra agua, porque no hay agua en el grifo, y le doy la llave y no va. Por eso está todo esto aquí fuera, porque estaba viendo a ver qué pasaba ahí abajo. Pero se suponía que los chicos de la mudanza lo habían conectado y funcionaba, pero ahora me encuentro con que lo he ido a poner para que se limpie y no va. Veremos. Bueno, aquí, como podéis ver, ya todo va cogiendo forma. Y hasta aquí, ya llegó, mi preciosa cafetera. Bueno, tenemos aquí la tostadora. Aquí, ta-ta-ta-ta, aún está por ordenar, pero esta sí que la habíais visto. Me he traído estos cubitos que tengo de Ikea de hace mil. Tengo que limpiarlos un poco. Pero básicamente aquí tenemos, pues, para reciclar el papel, reciclar el cristal, que se nos ha roto el vaso de Alberto. El bichito este de las bolsas, que seguramente guardaré en otro sitio, pero de momento está aquí. La cajonera verde. Y esta estantería, que si os acordáis, la tenía en la Ofi, encima de otra cómoda Malm. Y he decidido aprovecharla aquí para usarla de despensa, porque en esta cocina el espacio es un poco justito, porque de armarios... Allí he guardado al final todas las huellas y paellas, pero como podéis ver, armarios hay poquitos. Entonces, bueno, esta es enorme, ¿no? Pero la mitad de este armario, os voy a enseñar un poco, aquí están los cuencos de yogurtera, pero debajo he puesto los botes de pienso y los cuencos, porque esta es una casa con perros. Y entonces tenemos el carrito aquí, de momento provisional, todo aún está un... Esto lo hemos traído hoy, no, ayer, y lo he montado hoy a ver cómo quedaba. Está pegado por arriba. Tenemos aquí floreros y, bueno, todo esto es lo que os digo, poco a poco va tomando forma, pero sigue patas arriba. O sea, avanzamos por el pasillo... Todo esto son mis cómics, mis libros, y eso que me he deshecho de más de la mitad de mis libros, ¿eh? Pero sigo teniendo muchísimos cómics, ya os sabéis que mi colección, no sé, debe tener 500 o una cosa así, pero bueno, están todos ahora aquí. Entonces esto es el Mayhem de las herramientas. Esta es la mesa de comer, que ya la habíais visto. Estas son las sillas nuevas. Pero bueno, ahora mismo todo esto es porque estamos acabando de montar cosas con mi padre, y taladrar, y bueno, poco a poco se irá yendo todo esto. Este montón de aquí, todo esto está en Wallapop. Estoy intentando vender todo esto porque estos son sillas de mi abuela. Uy, me acabo de dar cuenta que se le ha deshecho el cojín. Y bueno, esta es la pinta que tiene el comedor ahora. Mucho más estrechito, obviamente, que el del piso anterior, pero tenemos aquí estos armarios, que son los que tenía en la entrada. Falta... Este quizás le quito la puerta, no lo sé. Aquí van todos mis cómics, que eso es un armario de baldas. Y aquí es donde yo tenía en el otro piso los zapatos y las chaquetas. Y igualmente creo que vamos a usarlo para eso, a pesar porque es que en la entrada el recibidero es muy pequeño y no me cabe el armario. El mueble de la tele, con la tele, los restantes, que estos son los mismos que tenía encima del radiador en el otro piso. Me he traído mi monstera, es la primera plantita que me traigo, pero es que está preciosa. Este es el colchón de los perros, como os digo, todo esto aún está, todo esto es por guardar, una caja que hay que desmontar, la pintura y todo esto va afuera. El sofá, de siempre. La mesita está de café. La mesita auxiliar que he puesto ahí con una lámpara. Y luego tenemos esta mesita, que si os acordáis, la que me compré para la terraza. De momento la voy a tener aquí. Se ve que por extra lo que sea, se tiene que mover, pues esta puede ir perfectamente fuera con plantas, sin problema. La terraza ahora mismo está un poco también un desastre, porque tengo algunas cosas aquí fuera que se tienen que guardar. Tengo un espejo, la pintura, la tomada la tengo en vertical porque he estado lloviendo estos días y así se iba todo lo agua para allá. Y esto lo tengo puesto porque esta señora ya se me ha meado una vez en el balcón. Y claro, si se mea, el balcón no tiene nada que redirija el agua o así, sino que le cae directamente al balcón de la vecina. Y fui corriendo y le tiré un cubo de agua. Y la guarra está. No, pobre, que sigue con las pastillas del bruto de la alergia y la aprendí a hacer mucho pipí y a veces la pobre pues no se aguanta. Pues sí, esta es la pinta que tiene el pisito ahora. Ahora, entonces tenemos aquí la oficina. Esta de aquí será, es la habitación de la música y barra segunda oficina, barra habitación de invitados, barra habitación de alerta. Hemos colgado ya los soportes de las guitarras con mi padre. Hoy hemos hecho esto, que es, mi padre me ha hecho un super invento, que es un estante para el piano. Y guardaré mis patas del mueble del piano porque me sobraban las patas, así puedo abrir el cajón. Y como que hay más espacio para guardar cosas, esto va afuera, pero de momento tengo el tamborete aquí. Me he comprado este estante de Ikea para usar como faristol, para no tener que tener el faristol detrás del piano. Y la verdad es que de momento guay. Y aquí es donde estoy trabajando todos estos días y donde voy a seguir trabajando hasta seguramente el martes, que, bueno, es que mañana me ponen la fibra. Todo esto hace falta quitarlo aún porque aquí van todos los libros, no los cómics, los libros, al igual que aquí. Todo esto de aquí va, todo esto va afuera y aquí van todos mis libros. Libros, 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 libros. Y todos los cómics, y aquí si me caben algunos, pues irán al otro lado. ¿Qué más? Esto es la tela de la habitación. Bueno, aquí este es el gran camión, esto lo hemos hecho hoy. Hola, vela. Y ya os digo, o sea, es que falta ordenar y falta despejar porque aquí tengo la colchoneta de la tumbona. Bueno, falta organizar todo esto. ¿Qué me sigues? ¿Qué me sigues? Tenemos aquí el aseo, que sigue siendo un maldito desastre. Todas estas cajas se las tiene que llevar mi padre porque son suyas. Tengo aquí almohadas, las cortinas que tengo que lavar, toallas y, bueno, todo eso de aquí hay que organizarlo aún. Pero bueno, poco a poco. Y el otro súper cambio es la habitación. Está un desastre total, ¿vale? Pero tengo cama. Y tenemos aquí los armarios, que me he puesto un módulo aquí, la cómoda, un módulo aquí. Aquí irá la tele. Tenemos la cama. No tenemos cabezal porque no cabía, porque como podéis ver queda estrechito el hueco. Está cómoda de aquí, que es la que tenía antes en la oficina, que es una que me gusta mucho de Ikea porque tiene el mueble este así, aunque se le ha caído una lama de abajo. Tiene el espejito tocador. Y entonces aquí tendremos pues un poco el tocador. Y nada, ahí tenemos pues eso, todos los cajones de la cama, los armarios. Ahora tengo que recoger todo esto porque yo tengo que dormir aquí. Y aquí tenemos a Maia Nuni encima de las mantas. Mirad, o sea, es que tengo todo eso de ropa para la mañana. El baño es el único cambio que tenemos. ¿Os acordáis de este mueble? Es el que me encontré por la calle y me dijisteis que era un estante perchero o algo así. Pues lo hemos puesto aquí con mi padre. Y lo voy a usar, pues aquí podemos poner toalla. Y lo voy a usar para guardar que sí el papel de baño, que sí alguna toalla. Bueno, ya veremos porque este mueble es que está como mal. Y nada, ya me he traído todos los potines de la ducha. Y el baño, solo es esto lo que he cambiado del baño. Y bueno, mi ropa sucia, la oficina. Bueno, tengo ya las lámparas puestas. Falta colgar las pantallas y deshacer todas las cajas, que tampoco he tenido mucho, mucho tiempo. Ah, bueno, colgamos la pizarra, colgamos el estante. Esto creo que no lo habíais visto. Y también colgamos la luz nueva. Y esto, que es un tech board que me compré de Ikea. Y también lo del final, que veis el estante, que es donde va a ir la máquina de coser. Que ahora está allí, debajo del coche. Pues va aquí. Y aquí debajo va, en principio, una mesa plegable para cuando me quiera poner a coser. Pero eso aún está en ello. Y aquí yo son también toallas que tengo que lavar. Es que tengo mucha ropa por lavar. Que ya tengo la lavadora y la tengo fuera. O sea que eso es bien. Y nada, por hoy he despejado muchísimo en este último rato. Voy a acabar de ordenar toda la ropa esta de la cama. Y ya me bajaré los chuchis a hacer un pis. Y me meteré en la ducha porque estoy asquerosa. Me meteré en la ducha y me iré a dormir. Por cierto, chicos, ayer... Ayer estaba súper patosa, ¿vale? Pero brutal. Me pegué aquí una hostia con la puerta. Aquí. Que si paso el dedo se nota el boñito de donde me clave. No sé si se... No, no, no sé. Pero me duele. ¿Qué tal? Pues eso. Me falta mucho. Me ganó fibra. Mi yayo guapa. Que ese cuadro me encanta. Que lo hizo ella. Es como un collage. Y la he pegado ahí en la puerta. Con su virgen debajo. Y aquí al final... Es que no me cabe el armario. Para poner el armario teníamos que quitar el radiador. Y bueno, quedaba como muy raro todo. Así que al final colgaré lo de las correas aquí abajo. Entonces aquí se queda este mueble. Y veremos aquí. Me pongo algún estante más. Y aquí quizás pongo el espejo. O un corcho. O un... Yo qué sé qué. Ya lo veremos. Poco a poco. Iremos decidiendo. Pues nada, chicos. Este es un poco... Blog del fin de semana de la mudanza. Este fin de semana lo hemos traído casi todo. Faltaban pocas cosas en... En el otro piso. Y nada. Y eso. ¿Qué son? Ya seguimos aquí... Organizando. Me compré... Una bombilla. Que es un buen a fuego. ¿Vale? Pero era para esa lámpara de ahí. Que tiene como el cristal. Para que pareciera pues eso, ¿no? Como un farolillo de verdad. Pero no cabe dentro de la burbuja de cristal. Vuelve, Nuni. Chao. Chao. Pero resulta que... Queda súper guay aquí. Me encanta. Tengo una antorcha en casa. Mira qué guay. Es que estoy friki, eh, Maggie. ¿Verdad que la mami es muy friki? ¿Friki? ¡Suscríbete al canal! Es que, ¡es que te lo hagan aquí! ¡Suscríbete al canal! Quizás lo hargan aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Mas ovega! Gracias por ver el video.